Bueno pues, muy feliz con Chesu Martes 9 de 12. Este capítulo, la verdad, siendo muy honestos, me parece que queda un poquito lejos de la fuerza que tiene el manga. El enfrentamiento de Denji contra Katana Man me pareció mucho más memorable en la interpretación de Tatsuki Fujimoto, por lo que te recomendaría que le des un ojo, es el capítulo 26 del manga. O sea, los dibujos me parece que tienen más fuerza. El anime creo que sufre ahora el síndrome de Berserk 2016. Menciono esta adaptación como la que peor sintió el CGI, que es lo que me parece que da deber en esta ocasión. Los movimientos no transmiten fuerza, se sienten hasta cierto punto muy robóticos. Y es que es en verdad eso. Por ejemplo, el ending tiene muchísima fuerza en los movimientos, en la interpretación, que en verdad es precioso. Creo que lo mejor de esa semana ha sido el ending, que justamente referencia al volumen 3, o sea, la ilustración de Y-Meno, que es la que tiene el volumen 3 de Chesu Man. Ya que justamente ahora iniciamos el cuarto. Así que muy buenos detalles en este ending. Pero es precisamente lo que voy, el ending tiene mucho más fuerza, los dibujos se sienten mucho más. Y es ahí cuando la animación debe ser un poco más experimental, no dejarse llevar tanto por este cuasi-realismo que quiere tener por momentos, sino que dejarse llevar por esos momentos de pinceladas fuertes de movimientos. Esos que realmente se vuelven memorables. Que es lo que termina diferenciándose con el manga. Por poner un ejemplo un poco retro, está claro cuando Trunks termina por partir en dos al Mecha Freezer. O sea, esta escena cuando la veías de niño, creo que es de lo más memorable que ofrecía Dragon Ball. Tanto por lo gráfico como por el concepto. Escenas así solo se habían visto cuando Goku derrotaba a Piccolo Daimaku. Por lo tanto me parece que esa fuerza hace falta, que es parte del género del anime, llegar a esas pinceladas, a esos momentos salvajes. Incluso en concepto me parece lo que termina ocurriéndole a Deadpool Away to Wilson. ¡Mamá! ¡Ay mamá, no siento las piernas! ¡No siento las piernas! Por ejemplo, la escena de Makima, donde manifiesta su poder y está claro que en el arte del manga se trata de un templo japonés, pues el anime obviamente es un poco superior al presentarnos toda la perspectiva de la escena. Y está claro que sigue valiendo mucho la pena, sin embargo, en la acción se quedó un poco lejos. Pero el arte sigue teniendo muy buen nivel. A eso quiero llevar, que el arte no ha disminuido simplemente la animación y el CGI, pues no ha ido de la mano en esa escena. Para la habilidad de Makima, que creo es algo más abstracto, yo creo que el anime vuelve a relucir. Y ese pico de caída claramente se olvida. Y ese, como te dije, acá el arte se sigue manteniendo. La animación quizás tenga sus bajones, pero yo creo que en arte sigue valiendo la pena y hay un estándar de calidad bastante alto. Yo no he leído toda la habilidad de Makima, me quedé justo en el volumen 4. Sin embargo, me ha parecido un momento muy destacable. Este claramente ha sido el capítulo de Kobeni. Y es que se ha redimido bastante bien con Denji con lo ocurrido con el demonio Eternidad. Que me ha parecido genial el paralelismo, sobre todo que en mi canal nos fijamos mucho en eso. Se crea un paralelo muy interesante con el ataque, con la forma en la cual ella se desespera y termina atacando el cuerpo de Aki. Ahí justamente ya habíamos visto cómo Jimeno estaba protegiendo Aki con su demonio fantasma. Y es que ya habían aparecido las primeras manos. Otra referencia que sentí muy importante fue cuando Makima pide un cambio de ropa. Creo que en Pulp Fiction había un problema similar cuando Vincent Vega volaba los sesos de Marvin y tenían que acudir a la casa del personaje interpretado por el director Tarantino. Y pues bueno, los tenían que bañar como si estuviesen en la prisión. Me parece que Makima tenía un problema para el señor Lowell, solucionador de problemas de Pulp Fiction. Una referencia muy interesante. Como he dicho, me parece que ha sido un capítulo que tenía muchos conceptos muy buenos en el manga, ya que Katana Man y Denji eran similares, eran casi la sombra uno del otro. Yo creo que esa era la intención artística, enseñarles lo parecidos que eran. Y el manga pues con el CGI no ha podido conseguir la fuerza del manga, que ya dijimos es espectacular. Y es que Tatsuki Foyimoto es bastante bueno. Así que pues nada más que agregar, ha sido un capítulo aún así muy remarcable. Un saludo muy especial a todos los que han seguido estos conchos martes, también a mi polola Daniela. Y pues nos vemos el siguiente martes. Hasta la próxima y chau. Ezequiel 25, 17 El camino del hombre justo está rodeado por doquier, por las injusticias del egoísmo y la tiranía del hombre malvado. Bendito aquel que en nombre de la caridad y la buena voluntad, conduce al débil por el valle de las tinieblas, porque en verdad es su pastor y el guía de las almas perdidas. Y dejaré caer mi furia con gran venganza y terrible ira sobre los que intenten envenenar y destruir a todos mis hermanos. Y sabrán que soy el Señor cuando deje caer mi venganza sobre vosotros. Llevo diciendo eso años.